Hola amigas, y amigos hoy hablaremos sobre Pretextos chilenos para iniciar el conflicto En febrero de 1878, el presidente boliviano Hilarion Daza estableció un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado del puerto de Antofagasta. Para los chilenos, Daza estaba violando el acuerdo de 1874. Chile rompió relaciones diplomáticas con Bolivia, y ocupó militarmente a Antofagasta en defensa de los intereses de sus ciudadanos. El Perú ligado a Bolivia por el Tratado de Defensa Mutua de 1873 trató de mediar en un inicio, pero ante su negativa de declararse neutral fue también envuelto en el conflicto desde abril de 1879. El Perú envía a José Antonio de Lavalle, Misión Lavalle, rumbo a Santiago el 19 de febrero, donde se lee el texto del tratado secreto con Bolivia, que él desconocía. Llega a Valparaíso el 4 de marzo ante la actitud hostil de la población, y la prensa. Mientras Lavalle se entrevistaba con el presidente chileno Aníbal Pinto, el presidente Hilarion Daza declara la guerra a Chile, 14 de marzo, que solicita la neutralidad peruana por medio de su representante en Lima, Joaquín Godoy, quien envía la respuesta de entenderse con José Antonio de Lavalle, quien manifiesta que su respuesta depende la reunión del Congreso peruano, 24 de abril. Entonces, Chile, declara la guerra al Perú y Bolivia, el 5 de abril de 1879.